Mi nombre es Inven. Yo empecé a dedicarme al tema de la comunicación. Es una anécdota y es real. Cuando acabé el bachillerato yo no tenía ni idea de qué hacer, no tenía ninguna cosa pensada. Hasta que un día vi en el correo un anuncio en donde ponían que había una academia de radio y televisión. Me saqué el título y de ahí me pasé a una productora de televisión que se llama INVAL. Estoy trabajando actualmente como cámara de televisión y también me dedico a la realización de guiones. Mi último guion fue sobre la vida de un chico que quería ser fotógrafo profesional. Se metió en el tema de las drogas. Un día que estaban en la casa de un amigo, se metieron todos al baño para drogarse y con la mala suerte de que uno de ellos murió. Y esto fue un paso adelante en su vida para no rendirse, para conseguir una meta. La meta que quería este chaval era ser fotógrafo profesional. Odontólogo. Externopleido mastoideo. Hipermetriofía. Lo que te salga de la cabeza. Ser algo en un futuro. Invención. Inventman. Plumífero. No me gustan. Reciclar. Cero. Invención. No me gustan. 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 y el chino